Ok, yo tengo un pequeño debate para asegurar que toda la gente entiende lo que vamos a hacer. Hoy día, miércoles, jueves y viernes, vamos a ver una sesión. Son dos o tres presentaciones. La idea es que estas presentaciones, pero también es como una discusión, que hay consultas, como eso. El máximo tiempo es como 20 minutos para la presentación y 10 minutos para consultas después. La idea para preguntar si la gente tiene consultas durante la presentación puede usar el chat para decir que tiene una consulta y después podemos, la gente puede preguntarlas. Las sesiones están de las 4 a las 5 y media en Chile, cada tiempo. Y eso es el calendario principal. Y también aquí es el Blue Dream para conectarse. Las presentaciones están aquí. Hoy día vamos a empezar con Tommy y Hernán. Y miércoles vamos a continuar con tres presentaciones cada día. Y gracias a todos los que van a participar para hacer las presentaciones. Gracias. Lo que yo quiero hacer para divertirnos un poco es hacer, como lo dice, un concurso de la más original pantalla de fondo. Si hay gente que quiere participar, por favor enviar un correo a Karol. Y este miércoles vamos a empezar y después de las presentaciones, la gente que quiere participar puede compartir su pantalla. Y al fin del PCW vamos a elegir la más original y al fin del PCW vamos a elegir la más original. Si hay gente que quiere participar, por favor, muy simple, enviar un correo a Karol hoy día o mañana para simplemente decir que quiere participar. Y al fin, para hacer un poco cuando yo fue, cuando yo fue joven, tenía un profesor que, como un maestro, que le quiere poner una enigma o como eso. Y aquí yo decidí crear una enigma muy pequeña. Y eso es como una tabla con nombres, números. Pero hay, como decir, características muy específicas para esta tabla. Y si hay gente que quiere jugar conmigo para entender cómo yo creé la tabla, puede comunicarse conmigo y yo puedo explicar lo que me interesa por esa enigma de esta tabla. Ok, eso es para mí. No sé si hay ninguna consultas ahora, ninguna consultas. No? Ok. Gracias. Ahora vamos a empezar con Tommy. Hola, Tommy. Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí. La idea, Tommy, 20 minutos, por favor, si puede. Sí, voy a bombardear con Slay. Va ganando el Juan con su pantalla de fondo. Y espero que Juan va a participar en el concurso. Y, por favor, si hay ninguna consulta en el chat, se puede simple inscribir un question mark y después podemos venir de nuevo. Ok, Tommy. Super. ¿Puedes ver mi pantalla, cierto? Sí. Ok. Ah, entonces vamos a hablar sobre recubrimientos y reflectividad. Tomis Lafusina es mi nombre, para los que no me conocen, ingeniero de sistema de recubrimiento y también Claudio Oraya, técnico, optomecánico y de recubrimiento. Vamos a hablar sobre la importancia de los recubrimientos. Vamos a hacer un poco un resumen de los recubrimientos desde ciencia hacia nosotros. Un poco aspectos generales relativos a los recubrimientos. Tipos de planta y tipos de recubrimiento. Después vamos a hablar sobre la planta de recubrimiento de Rubin. La cámara de recubrimiento. Sistema de lavado. Y después al final los resultados que hemos tenido hace el momento. Coating del M2. Y las pruebas que hemos hecho para el M1 M3. Y al final Claudio va a rematar con el seguimiento que se está haciendo hacia el M2. Y las muestras del M1 M3. Las fotos de la derecha pueden ver los manetrones en funcionamiento. El de arriba en azul, plata. Y abajo, silica. Cambia los colores porque depende del gas que se está usando. Aquí me robé unos cuantos slides de Seiko. En su última presentación de ciencia. Donde él habla sobre los requerimientos que nosotros como grupo tenemos que estar atentos. Aquí por ejemplo él habla sobre el flujo de requerimientos de ciencia hacia TELOS, CAPANSAI y otros subsistemas. Entonces aquí él habla justamente del área de colección, la reflectividad de los espejos y de la luz dispersada. O sea, es importante lo que estamos haciendo de lo que estamos haciendo nosotros hacia ciencia. Aquí en otro slide él habla sobre la efectividad de velocidad de rastreo. Aquí él menciona la deterioración de la reflectividad de los espejos y el tiempo perdido de los nuevos requerimientos como un tema importante a considerar. Con respecto a la eficiencia nominal del sistema, él habla, toma como por ejemplo, las dos semanas de pérdida por cada nuevo requerimiento del M2. Y finalmente él, con respecto al factor de sensibilidad del sistema, o sea, el telescopio mismo, él menciona el área de colección de los espejos y rendimiento, el famoso a través del sistema. Y en inglés se dice throughput. Entonces un resumen de requerimientos de ciencia hacia nosotros del grupo de recubrimiento. Tenemos que pensar en el área de colección de la luz, la reflectividad del espejo, la luz dispersada o scattering, la deterioración en la reflectividad del espejo, el tiempo de pérdida por cada nuevo recubrimiento, y el rendimiento del sistema. Así que hay que tener eso en mente y pensar que esos son nuestros requerimientos que vienen desde ciencia y tenemos que cumplir. La cámara un poquito, no voy a hablar de la cámara, sino que cómo estamos relacionados con la cámara. La cámara tiene seis filtros, la banda U, G, R, I, Z e Y. Y en cada filtro hay un requerimiento mínimo de reflectividad. Por ejemplo, en la banda U tenemos que llegar con un 44%, en la banda G un 68% y así sucesivamente. Que son esos puntitos cuadrados que se ven ahí en medio de cada filtro. Entonces también es nuestro objetivo, nuestro gol, superar ese requerimiento mínimo que se ve. Para eso se pensó básicamente dos tipos de requerimiento, aluminio y plata. Entonces en el gráfico de la derecha, arriba, la línea punteada muestra la gráfica típica de un requerimiento de aluminio y en la línea continua uno de plata. Son un poquito diferentes, es reflectividad versus longitud de onda. Entonces, pero si mezclamos ambos, podemos obtener lo que se ve en el gráfico de la izquierda, el principal, donde estaríamos justo sobre cada requerimiento de ciencia que se ve ahí. Eso es el gol que tenemos para cuando terminemos el coctín del M1M3. Rápidamente, como todos saben, Rubin tiene el M1M3 junto y el M2 arriba. Esto es importante desde el punto de vista técnico de ingeniería porque es un desafío. ¿Qué significa eso? Y si lo miramos desde el punto de vista del telescopio, cuando esté armado el TMA, el M2 va a estar mirando hacia abajo, estaría recubierto con plata. De hecho, ya está recubierto con plata. Lo cual es importante considerar porque así el polvo no afecta tanto a ese recubrimiento. La plata versus el aluminio es más influenciable por el polvo que el aluminio mismo. Entonces, que la plata esté mirando hacia abajo es importante. No así el M1M3, que va a estar mirando hacia arriba, y estaría hasta el momento recubierto con aluminio, que se ha cambiado por plata. Ahí les voy a explicar por qué. Y el espejo, el M1M3, va a estar pegado a su celda, la celda del M1M3, como se ve en la foto de la derecha, que hicimos pruebas con el espejo falso. Y aparte de ser una pieza del telescopio mismo, también es una pieza, viene a ser la parte inferior de la cámara de recubrimiento. ¿Algunos tipos de recubrimiento? Bueno, básicamente un recubrimiento es una cobertura que se aplica a un objeto con el fin de proteger o cambiar su apariencia. Esto puede ser de forma líquida, graciosa, que en nuestro caso, o sólida. En telescopio, en general, se ocupan dos tipos de recubrimiento. De posición física, por vapor, o PVD, que en nuestro caso. Ejemplo, el LBT en Arizona, el Subaru en Hawaii, el Trolley en Chile, ocupan el método de evaporación. BLT, la ESO, en Atofagasta, Gémini, Chile y Hawaii. Y nosotros ocupamos el método de PVD, o spattering, más conocido por spattering. El proceso de evaporación es básicamente calentar, o sea, se hace pasar una alta corriente por un montón de filamentos que se disponen alrededor del espejo, en este caso de aluminio. Se fundan estos filamentos y se crea una nube del material depositario. En este caso de aluminio. Después, esa nube que está dentro de esta cámara de recubrimiento, cae, se deposita sobre el espejo. La gracia de este sistema es que es bastante más simple, pero solamente se puede ocupar un solo material a recubrir. Ya no se pueden hacer varias capas, como el caso que nosotros necesitamos hacer. El caso de nosotros, el PVD por bombardeo de spattering, es básicamente un bombardeo iónico del material a depositar sobre el sustrato, que viene siendo el espejo, y que se crea a través de un plasma confinado dentro de un campo magnético. No me voy a detener en esto porque da como para 20 slides, y es de hecho uno de los temas que después podríamos conversar. Entonces, la planta de recubrimiento de nosotros, es básicamente dividida en dos, la cámara de recubrimiento y la sistema de lavado. La cámara de recubrimiento está dividiendo la parte superior, que es para hacer el coating del M1-M3, también aloja el sistema de deposición y el sistema de evasión. Y la parte inferior, que es básicamente para el M2 y para hacer algunas pruebas. El sistema de lavado está pensado principalmente en el M1-M3, también en el M2, pero no es tan complejo, el M1-M3 es un poquito más complicado. Para el M1-M3 tenemos un brazo lavado semi-automático y puentes de lavado, etc. Y necesitamos nuevamente la celda y el espejo, como se ve. Volviendo a lo que es la cámara de recubrimiento, es uno de los temas más importantes de cada sistema de vacío, porque a lo largo de la cámara de recubrimiento es una cámara de vacío. Tenemos tres bombas de vacío grueso, dos bombas turbo, dos bombas de atrapa agua, cuatro sistemas de crayo y seis compresores de helio. Es como se puede ver en la foto, las bombas crayo están en la parte superior, esa que se ven ahí que es verde, que en realidad es la válvula. Las bombas de vacío grueso están a nivel del suelo y las turbos se sacan y se colocan ya sea en la parte inferior de la cámara de recubrimiento o en la celda, que también tiene que estar en vacío. Solamente con vacío grueso podemos llegar al orden de por 10 a menos 2 milibar y cuando ya ocupamos el sistema de criogenia podemos llegar a menos 6 milibar en 5 horas, lo cual es súper bueno. Algunos resultados de vacío, como les decía, en la foto de la izquierda se ve que por ejemplo ya llegamos a 2.7 por 2 a la menos 2 milibar en una hora y en la foto de la derecha se ve que llegamos a 5 horas y llegamos ya a menos 6 milibar. Si lo dejamos correr 8 horas podemos llegar a menos 8 milibar, lo cual es una brutalidad de eficiencia del sistema, súper bueno. El RGA que se ve también ahí es básicamente el medidor de sistemas de gases residuales que me miden los contaminantes en mi vacío, funciona solamente en alto vacío. Normalmente el mayor contaminante que tenemos es agua, lo cual es obvio. Los manitrones, que viene a ser el corazón del sistema, es el sistema por el cual yo ocupo para hacer la deposición con el material que yo deseo usar. Está presión hemisférica y aquí se alojan los distribuidores de gas, sensores de enfriamiento, sistemas de distribución, sensores de espesor, etcétera, etcétera. Aquí está el magnetrón abierto por la parte superior, ustedes pueden ver que está lleno de sensores de sistemas de cañerías de agua, de enfriamiento de cables eléctricos, etcétera, etcétera. Tenemos 8 magnetrones, 4 para el anillo del M1, 4 más para el anillo del M2 y el M3. Ellos pueden ocupar argón, oxígeno y nitrógeno en cualquiera de estas combinaciones y con ellos podemos depositar aluminio, plata, níquel cromio o sílica. También aquí se aloja los sensores de espesor, como les decía. En la foto de la derecha abajo se puede ver el sistema de control de deposición. Aquí podemos ver la potencia de los magnetrones, la presión del vacío, la presión del gas que le estamos inyectando, etcétera. La velocidad de rotación, podemos ver literalmente todos los factores. Volviendo al sistema de lavado, básicamente se divide en dos, M2 y M1-M3. Para el M2 el sistema es 100% moral, es básicamente un sistema que me aloja el M2. Y para el M1-M3, como les decía, es un proceso semi-automático que es donde tenemos el brazo lavado, el quema roja, agua, jabón, etcétera. Y también tenemos sistema de secado. Los químicos y efluentes para ambos lavados, aparte del agua y el jabón neutro, son ácido clorhídrico, sulfato cúprico, nitrato de amoniserio, hidróxido de potasio, cromato calcio y ácido hídrico. Todo eso es para sacar los recubrimientos antiguos y que el espejo, como se ve en la foto, ahí tiquitaca, o sea, vidrio. Resultado, el M2, en julio del año pasado, como muchos saben, hicimos el recubrimiento del M2, pero primero tuvimos que trabajar con el espejo falso. Bueno, el espejo falso tiene la misma forma, tamaño y peso, es de acero inoxidable, que el M2. Aquí hicimos pruebas de recubrimiento, le pusimos muestras, sensores, le hicimos metrología con este espejo. Aparte, revisamos los procedimientos de manejo de los espejos. El personal tuvo que simular un lavado y un recubrimiento como si fuese el espejo de verdad. Una vez pasadas todas estas pruebas, pudimos pasar al recubrimiento de verdad del M2. En julio 15 y julio 16. En julio 15 con el lavado y en julio 16 con el recubrimiento. Partimos primero sacando el espejo falso, es el espejo de verdad, perdón, desde su caja, la famosa caja azul. Después lo lavamos, hicimos un pequeño raspaje, suena fuerte la palabra, pero un raspaje suavecito con carmato calcio, básicamente para que el suavecito el vidrio. Y una vez que estuvo listo eso, hice eco, etcétera, etcétera, se depositó en la cámara de recubrimiento. Ahí está Claudio y Juan posando para la foto, después un trabajo bien hecho. Antes de cerrar la cámara, instalamos muestras para después medirla en el espectrofotómetro. Una limpieza con CO2 para remover las partículas de polvo que después me forman pinholes en el recubrimiento. Y partimos con el recubrimiento. Primera capa de níquel cromio, que es el pegamento. Segunda capa de plata. Tercera capa de níquel cromio nuevamente. Y cuarta capa de níquel cromio. Perdón, deciría. Y así salió el espejo, bonito. Y una vez listo, abrimos la cámara, hicimos mediciones de pinhole, mediciones de reflectividad, todos contentos y ahí quedó el espejo. Este es un pequeño video que resume dos horas de recubrimiento en un minuto y medio del M2. Se parte con la primera capa, que es de sílica. Ahí se está calentando el magnetron. Ahí se abrió el chat, si se fijaron. Y empieza a dar toda una vuelta hasta que se termina ese recubrimiento. Pum, para. Cambiamos al segundo, que es de plata. Segunda capa de plata. Calentando el magnetron nuevamente. Ahí, termina de calentarse. Se abre el chatter y empieza a pasar. Si se fijan en el espejo, es vidrio. Y después de esta pasada, se ve la reflexión. Y ya viene a ser la capa de reflectora. La capa de reflectora tiene 1020 amtron. Un amtron, 1 por 10 a la menos 10 metros. 0,0000001 metros. O sea, súper chico. Tercera capa. Nuevamente el níquel cromio. Está rapidita. Solamente 5.5 amtron. O sea, básicamente es un par de moléculas. Porque el níquel cromio es negro. No quiero poner algo negro encima de la plata. Y la última capa de sílica. Calentando el magnetron nuevamente. Y se abre el chatter. Y empieza el reclubrimiento de sílica. Sílica es vidrio. Y casi terminamos. Terminó. Dos horas en un minuto y medio. Entonces, para que entendamos más o menos las capas que le pusimos. Primera capa de níquel cromio es de 65 amtron. Segunda capa de 1020 amtron. Que es la más gruesa. La tercera capa es de 5.5 amtron. Y la última de 45 amtron. Ejemplo. La arena fina de la playa tiene 90.000 amtron. Para que vamos atendiendo las dimensiones que estamos usando. El cabello humano. Entre 50.000 y 70.000 amtron de diámetro. Las partículas contaminantes, como le hacemos por ejemplo, del orden de los 25.000 amtron. El polvo o el polen, que ya es más fino, del orden de los 10.000. Eso estamos hablando de 5.5 amtron. O sea, es nada. Si calculamos, por ejemplo, la capa reflectora, que es la más gruesa de 1020 amtron. Estamos hablando de que, sobre todo el espejo secundario, el M2, depositamos 7.5 gramos de plata. O sea, es nada. O sea, es menos lo que pesa un anillo. ¿Ya? Es súper poco. Así que bueno, los resultados fueron súper buenos del M2. En la curva de la izquierda se ve la reflectividad, línea azul continua. Y los puntos rojos son los requerimientos. Y los puntos azules son la ganancia sobre los requerimientos. O sea, como podemos ver, hicimos un coctel superior a los requerimientos. Súper bien. Aparte, medimos la homogeneidad de este recubrimiento. Es decir, por ejemplo, cuando se abre, se cierra el obturador, el chate. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que, no podemos poner ni más ni menos requerimientos en ese sistema. Bueno, ahí medimos 0.05% de homogeneidad. Súper bueno. En la posición externa me refiero al bamboleo que tiene entre los manedrones que gira y el espejo. ¿Ya? O sea, que no quiera una parte con más y una parte con menos. ¿Ya? Del orden 0.25% de homogeneidad. Súper bien. Y en la posición radial, o sea, hacia arriba y hacia abajo, 0.05%. Todo bajo requerimiento. Así que súper bien. Y después ya en enero de este año nos saltamos a las pruebas del M1 M3. ¿Ya? Nuevamente partimos con el espejo falso, etc. Porque igual que el M2 no podemos partir con el espejo de verdad. Partimos con el espejo falso. Hicimos pruebas de ajuste en el M1 M3 con la parte superior de la cámara. Hicimos pruebas de vacío, de sellado, ¿cierto? Pruebas de ajuste de los manedrones con respecto al espejo falso. También probamos el sistema de lavado, el brazo lavado, sobre todo que el que va más cerca del espejo. Y una vez que todo esto salió súper bien, nos dedicamos a producir muestras de aluminio y de plata. ¿Ya? Que le instalamos sobre el espejo falso. Aprovechamos también de ver dos pruebas importantes que vienen del sistema de gestión de riesgo. Una que es el sellado de vacío entre la celda de la M1 M3 y el espejo. Y también que el sistema de posición de los manedrones no tocara el espejo. Ambos dos, súper bien. Es decir, el sellado vacío funcionó súper bien. La ruptura que el sistema de seguridad que teníamos en el sistema diferencial de presión de vacío tenía que romper a no más de 4 milibar y rompió a 3 puntos y algo, súper bien. Y para los manedrones hicimos una metrología bien exhaustiva para que no rotaran. Y después probamos con la cámara cerrada, como se ve en la foto. Así que bueno, los resultados finales fueron... Bueno, antes de eso también estuvimos trabajando un poco en el polvo. Ustedes saben que el polvo es importante porque me genera hoyitos, pinhole. Sobre el recubrimiento. Primero hicimos un estudio exhaustivo de dónde venían, de dónde estaban las fuentes de polvo en el tercer piso. Gráfico superior izquierdo. Y una vez identificadas las fuentes de polvo, se redujeron, se cerraron, se sellaron. Y como pueden ver, las mediciones de polvo después, durante todas sus semanas de trabajo, disminuyó de forma considerable que el gráfico a la izquierda abajo. También se hicieron mediciones de polvo dentro de la cámara en función de la velocidad del sistema de presión. Y bueno, los resultados finales fueron que producimos muestras de plata y aluminio. Plata protegida, obviamente, y aluminio solo y aluminio protegido, como se ve en el gráfico de la derecha arriba. También sobre los requerimientos. Para el aluminio nos costó un poquito más. Para el aluminio nos costó un poquito más. Para el aluminio nos costó un poquito más. Tuvimos que trabajar un poco más para lograr los requerimientos. Tuvimos que ajustar mejor las velocidades de rotación, la presión del gas, etc., etc., dentro de la cámara de corrimiento para lograr los requerimientos. Aquí al final lo construimos. Eso. Ahora los dejo con Claudio Araya. Él va a ver sobre los seguimientos que le hemos hecho al M2 y a las muestras del M1-M3. Sí, buenas tardes. Bueno, para las inspecciones del M2, que son cada cuatro meses, básicamente hacemos limpieza con CO2 y mediciones de reflectividad con dispersión. Que lo hacemos con el instrumento 7-7. Se mide en siete longitudos de onda diferentes. Como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, tenemos mediciones de reflectividad que se han mantenido constantes en el tiempo. Lo cual es muy bueno. En el gráfico de abajo se puede ver que la dispersión ha aumentado un poquito, pero en el tiempo. Bueno, todo esto siguiendo con los procedimientos para prevenir cualquier daño al espejo. Siguiendo con las muestras del M1-M3, se hicieron tres sets de muestras. Plata de protejía, aluminio de protejía y aluminio de anudo. Todas estas muestras están expuestas a una campaña de envejecimiento. Sin limpieza, con limpieza semanal con CO2 y con limpieza semanal con CO2 más lavado cada dos meses. La decisión final de la receta se ha tomado a fin de año. Para la receta de plata, tenemos nicolocromio, plata, nicolocromio y sílica. Y para aluminio protegido, tenemos nicolocromio, plata y sílica. Y aluminio solo. Las muestras están expuestas arriba de la cámara de recubrimiento. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los gráficos de reflectividad. Ambos muestran lo mismo. El gráfico del lado izquierdo en función de la longitud de onda. Y el gráfico del lado de derecha en función del tiempo. Acá podemos ver que para la plata protegida, sin limpieza, hay un decaimiento total en todas las longitud de onda en función del tiempo. Siguiente. Con limpieza, lo mismo. Este es plata protegida. Hay un decaimiento total en todas las longitudes de onda en función del tiempo. Pero menos que sin limpieza. Siguiente. Con limpieza, plata protegida, más lavado, también tenemos un decaimiento total en todas las longitudes de onda en función del tiempo. Pero hasta el lavado, donde se recuperan todas las longitudes de onda a los valores nominales. Siguiente. Con aluminio protegido sin limpieza, es lo mismo que sucedió con los otros gráficos. con limpieza y con el siguiente y con el lavado. Siguiente. Con el aluminio solo también pasa lo mismo. También hay un decaimiento total en todas las longitudes de onda. Sin limpieza, con limpieza. Siguiente. Y con limpieza semanal con CO2 y lavado. Bueno, por lo tanto, hasta el momento no se puede apreciar el mismo complemento en toda la plata como en el aluminio. Sin resultados concluyentes aún hasta fin de año. Siguiente. resumen final, se explicó qué es una plata de recubrimiento y los tipos de estos. Se entiende por qué son importantes los recubrimientos para Rubin. Demostrar los resultados de reflectividad y dispersión en el M2 y las muestras del M1-M3. Ideas para las próximas presentaciones del PSBW. Próxima reunión del próximo año. Cómo funciona la cámara de vacío, cómo funcionan los maretrones, etc. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Tommy y Claudio. Creo que fue una muy buena presentación y espero que todos puedan tenerla. Jack, hay unas preguntas en el chat. Sí, verdad. Vamos a empezar con ellos. Gracias, Jeff. Eduardo, tú estás con nosotros. ¿Puedo ya empezar con tus preguntas? Hola, Eduardo. Sí, acá estoy. Bueno, mi pregunta, como dije en el chat, ¿no es cierto? Es, ¿por qué Rubin ocupa diferentes tipos de recubrimiento? Me refiero al espejo M1-M3 versus el M2. ¿Y cuál es la frecuencia y al usar estos diferentes tipos de recubrimiento, si la frecuencia de lavado in situ es la misma? Como parte de esta pregunta también estoy una pregunta anexa, es ¿cómo tendremos acceso a los espejos para hacerlos in situ watch durante la operación, digamos, cuando ya esté todo armado? ¿Quién aporta los equipos, los procedimientos para realizar esto in situ watch? Gracias. Buenas tres preguntas. Sí, la primera pregunta, ¿por qué plata, aluminio versus el M2, el M1-M3? Si ocupáramos solamente, por ejemplo, plata en todos los espejos, ¿por qué la reflectividad final, o el famoso throughput, es la reflectividad de la reflectividad de la reflectividad? O sea, el 90%, del 90%, del 90%. ¿Ya? Entonces, si ocupáramos, por ejemplo, plata en todos los espejos, tendríamos un throughput final más bajo que estos puntos cuadraditos que se ven ahí que son los requerimientos. ¿Ya? Estaríamos bajo ese requerimiento. No todo, en realidad, solamente en el primer filtro, el filtro U. Tendríamos bajo ese requerimiento. Si ocupáramos aluminio en todos los espejos, en el cuarto filtro, donde tenemos esa guatita de la curvatura del aluminio, en cuatro filtros no cumpliríamos los requerimientos, estaríamos bajo ese requerimiento. Entonces, estamos obligados a mezclar plata con aluminio. Pero, la plata con el aluminio, si bien trabajan bien juntos, pero, como dice el dicho, juntos, pero no revueltos. ¿Ya? Si yo los coloco ambos en el mismo espejo, en el mismo recubrimiento, químicamente empiezan a interactuar. Y se empiezan a calcomer uno al otro. Entonces, al final, la reflectividad no es la teórica. En la práctica, un coating fresco, un recubrimiento fresco de plata y aluminio mezclado, va a ser distinta en el tiempo, porque con el tiempo se empiezan a calcomer uno al otro. Entonces, tiene que ir en espejo separado. Estamos hablando del famoso santo grial de los recubrimientos, hacer un recubrimiento, ojalá que sea del orden del 100% sobre el 90% en todas las longitudes de onda. Hay mucha gente del área de los recubrimientos que está enfocado básicamente en eso. Y los científicos nos piden eso. Quieren un recubrimiento de 100% en todas las longitudes de onda. No le importa cómo. Pero bueno, en eso estamos. Entonces, si mezclamos aluminio con plata pero separado. Entonces, si ponemos, por ejemplo, plata en el M1 y en el M3 y aluminio en el M2, tampoco cumplimos los requerimientos porque el 80% del 90% del 80% no es lo mismo que el 90% del 80% del 90%. ¿Me explico? Entonces, finalmente llegamos a esta conclusión de que colocando aluminio en el M3 y plata en el M2 podemos estar sobre los requerimientos. No llegamos al 100% como quisiéramos pero por lo menos estamos sobre los requerimientos lo cual es bueno. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta era Frecuencia de los in-situ watch. A la frecuencia. En ambos casos. La frecuencia la va dando básicamente esta curva. Me salto a la última slide del Claudio porque por ejemplo por ejemplo eeeh 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 vean que mucho aquí ya entonces por ejemplo acá acá hicimos un lavado si fijan en el gráfico a la izquierda de la derecha perdón hicimos un lavado y recuperamos niveles máximos después de un año esto se ve como un diente de sierra como un serrucho baja y sube baja y sube pero siempre se recupera un poquito menos nunca ha llegado siempre el primer lavado normalmente en la historia va a mostrar que recuperamos el 100% llegamos al valor original pero después siempre se recupera ya un 99 después 98 y así sucesivamente es como un diente de sierra que va bajando sube y baja entonces la frecuencia la dan los datos la dan básicamente si los datos me dicen que va bajando muy rápido vamos a tener que hacer un lavado in situ en el telescopio ahora normalmente la historia por ejemplo en Gémini muestra que para el M2 que mira hacia abajo no debiésemos hacer ningún lavado salvo la limpieza semanal con CO2 pero para el M1 M3 debiésemos hacer un lavado por lo menos cada 6 meses por lo mínimo cada 6 meses y la tercera pregunta la tercera pregunta gracias Tommy muy aclaratorio la tercera pregunta es cómo vamos a llegar a los espejos está definido el procedimiento de equipos etcétera sí bueno estamos trabajando en eso básicamente con DAC estamos viendo eso el equipo allá en Tucson el proyecto de CO2 está más o menos definido ya va a ser con el telescopio de horizonte y ocupando las plataformas laterales del telescopio del TMA pero para el In-Situ Watch es un poquito más complejo porque desde la sección central hacia el espejo hay varios metros no es como en Zoar o en Gemini que uno de la sección central al espejo hay centímetros de diferencia aquí no tenemos metros de diferencia entonces es súper complejo entonces bueno hasta el momento los diseños preliminares porque hay diseños ya hemos estado trabajando en esto ya hace varios años serían por el costado hay un espacio a ver aquí hay una foto aquí está por el costado entre la sección central y el espejo queda un espacio y por ahí se pasarían los puentes de lavado y los materiales que la gente tendría que hacer por arriba pero ahí está lo mismo por arriba está la mirror pero por el cara al lado no hay unos bafles que habría que sacar ok sí es un poco más complejo que otros telescopios pero ya hay algunos diseños pero es Rubin quien va a aportar ese procedimiento básicamente sí nosotros va a ser nuestro derecho de hecho una vez ya una vez terminado el coating del M1M3 ya nos vamos a enfocar en esto al 100% por lo tanto estamos ahí todavía en la frase de diseño muchas gracias por tus respuestas Toby muy aclaratoria había más preguntas ¿no? aquí no puedo ver el chat de acá hay una más pregunta de Luis Piñeda Luis ¿tú podrías por favor preguntar? hola sí más que nada era una curiosidad quería saber cuál era la distancia que tenían los magnetrones con el espejo para saber la tolerancia que tenía buena pregunta mira en realidad yo por mí yo por mí tocara aquí se ve un poquito ¿no? ahí se ve un poco mejor yo por mí tocara el espejo con los magnetrones entre más cerca mejor la calidad del gas ionizante que sale de los magnetrones se va bajando en función de la distancia entonces por seguridad nada más que por seguridad definimos una pulgada 23 milímetros de la distancia más baja del magnetrón hacia el espejo ¿ya? 23 milímetros una pulgada nada más que por seguridad yo por mí lo tocara la distancia más baja del magnetrón no es el no es el target el blanco propiamente tal de la fuente de la fuente del gas ionizante sino que es el chatter ¿ya? entonces ya estoy perdiendo varios centímetros entre mi fuente del gas ionizante que es el blanco ¿ya? y el espejo mismo entonces ya desde la fuente del gas ionizante hacia el espejo tengo aproximadamente 10 centímetros pero desde el punto más cercano del magnetrón como aparato mecánico hacia el espejo es una pulgada bien, gracias ¿es el mismo magnetrón para el M1 y M3? ¿solamente cambia el ángulo? el para el M no sí y no o sea para el M1 es el anillo exterior ¿ya? para el M2 y el M3 es el mismo magnetrón que cambia el ángulo en la foto el que se ve prendido ahí es el magnetrón para el M2 y para el M3 ahí está en la posición M2 que está hacia arriba y cuando colocamos el M3 ese es el magnetrón que lo bajamos en ángulo y a la posición M3 el M1 el que está hacia afuera ese ¿y cómo evita la ¿cómo evita la contaminación de los diferentes productos? es que se ocupa uno a la vez se ocupa uno un magnetrón a la vez un material a la vez y un gas a la vez después al ser el mismo magnetrón hay que limpiarlo para que pueda usar aluminio no porque son magnetrones diferentes ah ok magnetrones diferentes ok entonces aquí están los 8 magnetrones entonces un magnetrón está con aluminio otro con plata ahora los 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 blancos son intercambiables ya no es lo ideal en caso de falla por ejemplo de uno se puede intercambiar al otro ya eso también está pensado como un sistema redundante pero la idea es no cambiarlo ya entonces un magnetrón es para aluminio otro magnetrón es para la plata otro por ejemplo siempre plata con aluminio se contraponen porque justamente no los quiero contaminar en la foto que son un poco chicas pero por ejemplo el magnetrón 21 aluminio con argón está justamente contrapuesto al 41 que es con plata siempre lo más alejado posible para que no se contamine gracias 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 a todos vamos a empezar con la segunda presentación hernán hola hernán hola a todos como están bien 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 mi primer taller así que es un agrado de participar ok tú puedes ¿podrías compartir tu pantalla? por supuesto en este momento le voy a estar compartiendo mi pantalla gracias vamos a usar el mismo proceso si alguien tiene preguntas por favor inscribirlas en inscribirlas en el chat ok ¿pueden ver la pantalla? si ya perfecto bueno para los que no me conocen soy Hernán Herrera soy el encargado del montaje de estructuras y también de la arquitectura de la cúpula y bueno voy a más o menos dar una introducción de lo que se ha vivido en terreno la presentación se va a ver un poco desfasada dado que tiene material multimedia por lo cual yo le voy a estar adjuntando en este momento el link de la presentación para que ustedes la puedan ver más fluida van a ver el material la presentación se va a dar igual en BlueJean pero va a estar un poco desfasada ahí está el link en el chat para que puedan ver la presentación ustedes en cualquier momento de forma fluida ojalá que se pueda ver también en este momento de buena forma ok para iniciar bueno para iniciar con mis actividades que tengo en Rubin son las siguientes actividades principales son la coordinación y la inspección prácticamente de las obras que se están ejecutando bueno para contar un poco de mi trayectoria en el proyecto en el proyecto Rubin en el proyecto LST anteriormente llamado año 2016-2018 compartiré una breve fotografía de mi trayectoria ahí es donde comienzo la historia con una empresa que se adjudica cuatro contratos en los que se incorpora obras civiles montajes de estructuras instalaciones sanitarias y terminaciones dentro de esta tuve gran participación en especial en el contrato de montaje de estructuras metálicas en el cual comprendía el edificio de servicio la estructura P-Flow Lower PIR y calibración finalizando el año 2018 digamos de mi etapa estuve terminando con el montaje del techo P-Flow pueden ver el el GIF es un GIF prácticamente no es un video que fluye directamente para que sepa ok bueno culminando esa etapa estuve trabajando hasta el término de faena año 2018 el año pasado se me dio la oportunidad de regresar al proyecto y he tomado el gran desafío del montaje de la Google y esta ya es otra historia para mí lo primero en cada nuevo trabajo es la adaptación al entorno laboral por lo que tomé la decisión de entrar al terreno para conocer los equipos de trabajo analizar los puntos de vista de cada trabajador revisar el material disponible ver el estado de la cúpula y algo muy importante buscar la forma de optimizar los tiempos de avance en la obra uno conociendo el terreno puede orientar al personal a distintas posturas de trabajo para eso uno proyecta previamente las maniobras en la mente tienes la opción de crear un plan en conjunto con el equipo de trabajo y poder evaluar los riesgos y además poder completar la tarea de forma correcta nace la siguiente pregunta ¿cómo optimizar los tiempos en obra? según mi experiencia nombraré algunas acciones que optimizan los tiempos de avance en la obra y creo que es necesario indicarlas por ejemplo charla informativa antes de iniciar la actividad programada se debe tener una charla en conjunto con todo el equipo a intervenir en el área con el fin de aclarar dudas y mentalizar a cada integrante de las tareas a realizar disponibilidad de equipos posicionamiento las grúas y los equipos auxiliares deben tener su mantenimiento al día y estos deben ser chequeados los operadores reciben las directrices y ejecutan los movimientos con previa verificación de radio de trabajo capacidad ángulo e interferencia este es un tema súper importante que quiero dar de mi experiencia anterior en el cual cuando llega la estructura al sitio se genera un desorden y uno para eso tiene que tener la ubicación de las piezas y que uno no tiene la ubicación de las piezas genera atrasos por lo cual es un punto súper importante tener ubicada la pieza estructural con anterioridad para que luego se pueda desplazar al área de la maniobra sin pausas intermedias disponer y mantener las herramientas necesarias elementos tizaje eslingas cadenas tecles grilletes y materiales en buenas condiciones fundamental acá hay un punto súper importante lo que es el prearmado cuando hablamos de un prearmado uno dice ya podemos armar una superficie plana pero armamos pero la estructura en sí va a tener una masa la grúa necesita tener la capacidad suficiente según la tabla de carga de poder posicionar ese prearmado en la ubicación donde va a quedar montada entonces es una tarea que se tiene que analizar previamente antes de ejecutar la maniobra uno inicia una actividad y tiene que terminarla no puede estar subiendo y bajando la estructura por lo cual es un tema súper importante de prearmado investigar estudiar la estructura la masa y la ubicación donde va montada y la capacidad de la grúa seguir una correcta secuencia de montaje permite avanzar correctamente y evitar atrasos se debe entregar la información suficiente al equipo de trabajo para tener una visión más completa de la maniobra a realizar por ejemplo compartir planos al líder de cuadrilla permitirá dar ideas al equipo verificar que la pieza sea la correcta y la posición del montaje sea adecuada esto es para no tener que volver a repetir la operación en caso de desconocimiento y hago un punto también súper importante que es la experiencia la experiencia de los montajistas es importante para mejorar los tiempos de construcción por motivo que dan ideas según experiencias previas obtenidas y permiten prearmar con más agilidad y coordinación cada complemento estructural líder de cuadrilla los líderes deben tener la actitud proactiva identificar la necesidad del equipo y algo súper importante mantener una buena comunicación como grupo facilita las labores y el estado anímico de cada integrante ya en imágenes podemos ver charlas antes de iniciar las actividades una de las fotografías indica el soporte cuando se estuvo trabajando en conjunto con EIE Asturfeito en el montaje del soporte del TMA y también otras charlas grupales al inicio de cada mañana con todas las empresas que intervienen en la cúpula bueno cuando se tiene un desafío de construir una cúpula en equipo lo que no puede faltar es la motivación y lo recalco la motivación es fundamental el trabajo duro y el trabajo inteligente en este último es imprescindible en cúpula se tiene variedad de posturas de trabajo las cuales deben ser abordadas de manera paralela en este momento por esto mismo se debe estar atento a la ejecución de cada de cada movimiento esto es una responsabilidad muy grande y un tema de comunicación radial importantísimo en terreno ustedes se preguntarán ¿cuál es el desafío? tenemos varios desafíos en la cúpula una estando en terreno no se da cuenta de muchas cosas ¿ya? uno de los principales desafíos de la cúpula hoy en día es el posicionamiento de equipos cada día se deben ubicar equipos estratégicamente para abordar las distintas áreas de la cúpula para montaje estructura mecanismo instalaciones de paneles puentes grúas entre otros en la plataforma principal donde se ubican las grúas y otros equipos el espacio nivelado es limitado lo que reduce las probabilidades de diferentes posturas en la plataforma de mantenimiento del telescopio octavo nivel y el séptimo nivel el área para estabilizar equipos es estrella por lo cual la habilidad del operador juega un rol importante la comunicación radial es importante en todo momento más o menos cuando tenemos varios equipos trabajando en paralelo pasamos a un tema también crítico de lo que es la cúpula al interior de la cúpula existe una cantidad considerable de andamios llegamos a los andamios en el cual se han creado plataformas torres puentes colgantes para llegar a las posturas de difícil acceso se requieren estas plataformas por esta razón un equipo de andamieros certificados apoyan a los requerimientos del proyecto como podrán ver en imágenes levantar torres crear puentes plataformas colgantes pasarelas y plataformas móviles es una tarea de mucho esfuerzo y coordinación en equipo pasamos a un punto muy importante en el proyecto y ha sido un tema siempre el montaje para el inicio de montaje de estructura el personal recibe las directrices de la ejecución de maniobras de alto riesgo el personal está capacitado y ellos toman las medidas preventivas correspondientes en la mente de cada trabajador está el pensamiento de que si se inicia una maniobra esta debe culminarlo en imágenes podrán ver el montaje de la estructura shatter prearmada e inspeccionada a nivel de plataforma montada en cuatro tiempos en días distintos peso total alrededor de 50 toneladas métricas en conjunto vigas OVC fuente grúa una maniobra tipo tandem en el cual se combinan esfuerzos para lograr pasar la viga por debajo de la plataforma principal del domo posicionamiento de grúas estudiado elementos de apoyo como tecles cadenas tirfor grilletes y slingas cumplen con la difícil tarea fuente grúa provisional MIS Fiorano Berlín de 16 ton se prepara el prearmado en plataforma principal y se reacondiciona por personal competente la maniobra de montaje se programa y también se instruye el personal el montaje se concreta y se procede a instalar límites de carrera restricciones sísmicas para la prueba final de carga fuente grúa supera las pruebas y queda certificado por empresas especialistas en el rubro este fue un objetivo en el cual se cumplió en enero y aportó mucho al avance del TMA así que este es un gran logro como equipo en terreno tanto Rubin y aquí empresas contratistas que aportaron en este desafío entre otras imágenes podrán ver el montaje de la estructura RAT luber pullings locking pin drive motors realizados por diferentes empresas contratistas en terreno algo más el montaje no termina aquí no solo es subir una pieza e instalar pernos la estructura debe ajustarse por medio de espesores y debe ser verificada por topografía es un trabajo que toma su tiempo la mayoría de los pernos son torqueados con pistola de torque regulable y además una cualidad de seguridad es instalada estructura principal con 80% de torque final aplicado lo restante con precarga el torque completado te abre camino al siguiente desafío instalación de paneles cortar paneles con precisión plegar aluminio e instalar paneles con autoperforantes alineados en altura no es una tarea fácil de llevar cuando el viento te juega en contra el equipo tiene la tarea de cubrir la cúpula y deben buscar alternativas para dar avance rotación de cúpulas requeridas para posicionar el área requerida de instalación en un lugar estratégico en el que el viento no es el protagonista continuación les mostraré un video en el cual se instala panel en la parte superior en conjunto con empresa SIR EYE y también empresarial. Pasamos a un desafío que tenemos todos los años. Eventos climáticos. Eventos climáticos suceden cada año, en lo cual las actividades se limitan de gran manera. Velocidad de alrededor de 100 km por hora son alcanzadas. Se corre un gran riesgo trabajar en el sitio, por lo cual la mayoría de las actividades se suspenden, quedando solo las inspecciones periódicas y actividades esenciales. El año 2017, el cual estuve presente en ese evento climático, mes de mayo, en más de un mes nevando, fue una tarea difícil, porque aún así teníamos que subir a un mes de tiempo, a tirar palas para poder sacar estructuras. Año 2019, prácticamente la cúpula congelada. Una zona de alto riesgo. Séptimo nivel, octavo nivel. Año 2020, estado actual. De los últimos eventos climáticos. Temperaturas bajo cero. Si no llevas guante, se te congela la mano directamente. Pero, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos hoy en día? Bueno, llegamos a la rotación de la cúpula. Esta es la actividad más crítica que tenemos hoy en día. Es una gran responsabilidad llevar a cabo la rotación de la cúpula. Esta actividad, como muchas otras, tiene procedimientos los cuales deben ser seguidos. Iniciamos con un checklist, el cual nos permite reducir el riesgo de posibles interferencias en la rotación. Se preguntarán qué interferencias pueden haber. Separan todas las actividades a la cúpula. Y desde el perímetro, se informa al personal de todas las empresas vía radio y en persona a evacuar el área con previa verificación de interferencias en el área de trabajo. El checklist nos indica, grúa provisional debe mantenerse en posición establecida como se indica en procedimiento. Las grúas exteriores y equipos malditos interiores deben alejarse lo suficiente el perímetro de la rotación. Estructura chatter debe estar en posición abierta o cerrada con sus pines de seguridad. Estructura RAD debe permanecer con sus bloqueos de desplazamiento. Se debe verificar que el elevador PFLOW esté en posición baja. Dos eléctricos comandan el tablero de accionamiento. Un jefe de rotación se encarga de dirigir al inicio y el término de la rotación. Dos ayudantes están atentos a posibles interferencias. Se solicita un silencio, dado que para poder escuchar alguna interferencia, necesitamos estar en silencio para poder identificarla. Entre otros, se han instalado alarmas sonoras para advertir al personal que se ha iniciado y terminado la rotación. Tenemos el tablero eléctrico, el gabinete eléctrico en el sexto nivel PIR, en el cual tenemos configuraciones. Tenemos configuraciones, podemos tener dos velocidades, una rápida y una lenta, en la cual en la velocidad rápida tenemos en Master 1 1500 RPM y en Master 2 tenemos 750 RPM. Podemos tener la configuración entre 3 a 4 esclavos. Tablero de control, séptimo nivel. A continuación, la rotación de la cúpula. Bueno, a toda la contingencia sanitaria, el personal se prepara para asegurar la cúpula. Entramos en lo que es el shutdown. La cúpula ya está fija por medio de las ruedas de fricción de los motores, pero aún así se instalan bloqueos por medio de tecles, cadenas, slingas y buggees en el lado norte y sur. Equipos manlif, grúas, entre otros, son protegidos y parqueados en una ubicación segura. Material expuesto al ambiente queda protegido. Inspecciones son llevadas a cabo para identificar anomalías, proteger partes mecanizadas y material expuesto al ambiente. Estas son las inspecciones de la cúpula a la fecha, en el mes de abril, mayo, junio, julio y la próxima mañana. Podrán ver algunas imágenes de las inspecciones realizadas en este periodo, desde marzo, en la aplicación de lubricantes para proteger de la oxidación y, por ende, también la corrosión de las estructuras que están expuestas al aire, al oxígeno, al agua. Tenemos bloqueo de la cúpula. Aplicación de lubricante, spray en seco, anticorrosivo, previo al evento y después protegido ante el evento. Bueno, equipo. Es algo súper importante. Si no es un equipo de trabajo, no se puede avanzar. Este es el equipo de cúpula. Es un grupo con diferentes especialidades, que en conjunto se dirigen hacia la meta. Equipo de E-Group, Milmontajes, SIR, AIC, ORG, CIMAC. Un equipo que ha entregado últimamente un gran avance. Esperamos terminar la cúpula exitosamente. Bueno, y no hay que dejar de lado lo que es la fauna. El cóndor y el zorro que tenemos en el municipio. Es bueno verlos de día a día, deleitarnos con su movimiento y, obviamente, es algo de la naturaleza. Bueno, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y cualquier consulta la pueden hacer llegar. Gracias, Hernán. No sé cómo se habrá visto en tema de la reproducción de multimedia, dado que el sistema puede ser un poco lento. No sé cómo se habrá visto. No, creo que fue suficiente, claro. Todo fue bueno. Y gracias para todas estas fotos. Harta foto. Yo creo que es bueno mostrar lo que se hace en terreno por medio de la foto, porque uno ahí es la evidencia, prácticamente, de lo que uno hace día a día. El esfuerzo de estar con distintos tipos de personalidades en sitio no es fácil. Dirigir, buscar soluciones, proyectar maniobras en la mente. Bueno, son habilidades que se van adquiriendo en terreno y también a base de experiencia y a base de ideas de equipo. Ahí se va formando el plan, el plan que se puede completar con éxito. Bueno, tenemos consultas. ¿Consultas? La primera es de Eduardo. Hola, Eduardo. Sí, hola. Hola Hernán. Juan, primero felicitarlo por su presentación y tengo una consulta para usted, por favor. Las vigas OBS se les aplicó una contraflecha para poder llevarlas arriba, montar, de tal manera que cuando tengamos la grúa definitiva, a plena carga esa grúa definitiva, ¿no es cierto? ¿De cuánto va a quedar 100% horizontal o van a quedar con flechas dentro de la tolerancia? Me pregunto. Estas primeras ya vienen, prácticamente vienen una cierta reflexión, como contraflecha, como le indica. Obviamente para después soportar el peso, viene directamente de diseño. Bueno, llegar y montar y luego instalar el puente ya debería estar bajo las especificaciones. El puente que tenemos actualmente es un puente provisional, por lo cual no tiene el mismo peso que el definitivo. Una vez que llegue el definitivo, se van a tener que tomar las observaciones y ver la horizontabilidad y obviamente tomar el control geométrico de las vigas, pero una vez que llegue el definitivo. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta estaba orientada a si existen restricciones en el giro de la cúpula para cuando la grúa puente esté cargada. La grúa puente definitiva. Para salvaguardar la entrada de los bugis. Esa es un buen tema, una buena pregunta. Se hace complejo cuando uno va a girar la cúpula con una carga en suspensión, por lo cual aún no se trabaja en ese tema de tener un procedimiento con restricciones a base de giros con peso suspendido, masa suspendida en el puente grúa. En el actual puente grúa que está hoy en el domo. Es un buen punto a tomar como observación y ver mejoras. Siempre se pueden buscar mejoras dentro de trabajo en obra, más aún cuando está en pleno proceso de construcción. Pero buscar soluciones, obviamente siempre viendo la parte de prevención, ante todo, se decide. Es una observación que hacemos en conjunto, tanto con el departamento de prevención. ¿Por diseño no viene? Por diseño. Si no está la respuesta, no importa. Pero le puedo mencionar que existen ciertas restricciones, por ejemplo, en otros telescopios. Y quisiera saber solamente cuál es la restricción de carga en el puente grúa para un giro de cúpula para salvaguardar la integridad de los bugis. Es un dato que debería estar en alguna parte, me imagino. No lo va a ser, pero va a estar. Va a estar en su momento, por el momento como no tenemos el definitivo, tenemos una capacidad menor en el puente actual. Lo bueno, no manejo esa información hasta el momento. Pero una vez que la empresa contratista está encargada de traer todos los componentes de la cúpula y entregar toda la información, ahí podríamos debatir ese tema y dar más información. Muchas gracias, Renan. Y lo felicito nuevamente por su presentación. Gracias. Yo creo que Jeff también tiene una pregunta. Sí. Quería. Hola, Hernan. Felicitaciones para una presentación muy bonita, mucho más entretenida que las mías. Sobre el mismo tema. Pero en general, quería darte la oportunidad, digamos, para hablar de trabajar en un equipo internacional. Y cómo son... Gracias. 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 Gracias.